Giro bronca y ando en positivo hoy Regresamos a Like a las 10 y llegó nuestro primer invitado del día de hoy En la Feria del Libro se presentó un libro Exactamente, en la Feria del Libro de Buenos Aires Así es, se presentó el libro sobre la historia de la Radio Mendocina editado por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y escrito por Leonardo Oliva, periodista y docente de la Facultad también de Ciencias Políticas Profesor, también fue mi profesor Giro, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por este espacio Bueno, contanos de qué se trata la Radio Mendocina de la Galena de los Auditorios 1990-1960 Es una historia, pero es el primer paso para una historia no es la historia completa, primero porque llegamos hasta el 1960 y después porque obviamente hay muchas piezas de este rompecabezas que están sueltas todavía que no hemos podido reunir, pero ese es como el primer paso para contar cómo nació, cuándo la Radio Mendoza, quiénes fueron sus protagonistas Bien, ¿y por qué decidís escribir sobre la historia de la Radio Mendocina? Porque no estaba escrita, como les decía yo fuera del aire No estaba escrita, ahora ha habido un par de aproximaciones a eso pero yo empecé esto a fines de los 90 cuando yo estaba estudiando la Comunicación y estaba empezando a preparar mi tesis y pensaba qué hacer a mí me gustaba mucho la historia también, entonces quería mezclar un poco medios con historia entonces descubrí que estaba bueno contar cómo había nacido la Radio que era por ahí el medio más antiguo, digamos además de los diarios así que así empecé un poco a investigar, a rastrear noticias y eso se convirtió en mi tesis y después de la tesis se convirtió en un libro muchos años después porque esto lo inventamos el año pasado recién pero básicamente ese es el origen ¿Por qué ese periodo de tiempo? ¿Por qué? Porque en el año 61 nace la tele en Mendoza, con Canal 7 y es como que con la aparición de la televisión la radio deja de ser digamos el medio masivo por excelencia, el que todos escuchaban sobre todo en materia informativa, entonces como que se tiene que digamos reconfigurar la radio entonces empieza otra radio diferente y yo quise contar esa radio pre-televisión Bien, ¿cómo fue recibida la presentación del libro en Buenos Aires? Re bien, re lindo, fue un placer porque estuve invitada, hicimos la presentación digamos en la feria, el libro es un evento muy grande donde hay muchas presentaciones del libro a la misma hora que yo lo presenté estaba el libro de Lustó que se llevó a toda la gente igual no pretendía yo que esa gente fuera a mi presentación pero digamos hay como foco puesto en muchos lugares así que el mío fue un acto chiquitito así pero bastó para mostrar esto en ese evento gigantesco lo bueno es que hicimos un poco de ruido porque contacté un grupo que hace radio teatro para crear un radio teatro en vivo así como para hacer como un espíritu un viaje a la época en la que el radio teatro era digamos el género por excelencia de la radio Más allá de la investigación que te llevó en el momento de la tesis para retomar esa tesis y escribir el libro, ¿cuánto tiempo te llevó? años, no, pero no fueron años de dedicación pero la realidad fue dejar el libro abandonado retomarlo, dejarlo, entonces son 15 años más o menos lo que pasa es que no fueron 15 años que lo dediqué a esto porque si no tendría que ser una botreja ¿Tenés algún objetivo con este libro? Yo lo cumplí que es publicarlo y que se hable un poco de él y que digamos es dar ese puntapié inicial para que se empiece a rescatar la historia de los medios en Mendoza Bueno, lo vamos a mostrar, lo dijimos, está editado por la Facultad de Ciencias Políticas tiene un formato, la verdad que es muy lindo, por dentro también es muy lindo quería saber qué es lo que más te llamó la atención en todo este proceso de escritura sobre la historia de la radio si hubo algún hecho que te llamó la atención, que no conocías y es primero que Mendoza fue el, digamos después de Buenos Aires, fue la primera provincia en tener una radio acá en el interior del país fue el pionero y la historia del pionero de la radio de Mendoza, Eduardo Bradley, es fascinante porque no solo creó la primera radio en el año 24 sino que él en 1916 fue el primer hombre en cruzar en globo la cordillera o sea que digamos marcó dos hitos importantísimos en Mendoza y yo siempre digo, es alguien que debería, Eduardo Bradley debería tener una plaza, una calle, una escuela algo que recuerde su nombre y no lo tiene un auditorio o una radio, un auditorio totalmente ¿te acordás de tu primer acercamiento a la radio, la primera vez que entraste? y era estudiante, creo que fue, mirá, yo creo que la primera radio que entré fue la radio de la facultad el estudio de radio, que no era una radio, digamos que transmitía, pero era un estudio de radio creo que es la primera vez que vi una consola y eso fue, apenas entré a la facultad en primer año, creo después conocí la vieja radio Nihui y algunas radios más en esa época estaba la radio por venir, la radio UTN pero creo que el primer estudio de radio fue el de la facultad igual aclaro, no soy un hombre de radio, una persona de radio, me dedico a la gráfica entonces este es como mi homenaje a los que hacen radio ¿te gustaría hacer radio en algún momento? me encanta y las veces que he estado en radio es hermoso, pero bueno, no es mi especialidad todavía todavía, claro ¿quién sabe? escucho ofertas bueno, Leo, tenés alguna, digamos, alguna teoría exacto o opinión de cuál es el secreto de la radio, más allá de que sos una persona de gráfica, después de escribir el libro yo creo que igual todos los que estudiamos periodismo coincidimos en que la radio es algo que nos llama mucho la atención y tiene una magia especial, ¿vos pudiste descubrir esa magia? claro que sí, y la radio lo que tiene es la omnipresencia y está, digamos, vos donde estés podés escuchar radio y hoy más que nunca, con el teléfono, con los volculares hoy hemos vuelto a la escucha individual que era en el origen de la radio, era una escucha individual porque no había receptores, digamos, con altoparlantes hoy hemos vuelto a esa escucha individual, pero, digamos, creo que esa es la magia y su permanencia es que sigue siendo tan simple como hablar a través de un cable para que del otro lado del cable te escuchen y eso sigue estando, es básico, entonces y es la necesidad de comunicación que tenemos, creo, ¿no? sí, totalmente bueno, Leo, ¿dónde podemos conseguir el libro? ¿lo queremos leer? ¿dónde lo conseguimos? bueno, primero que nada hay un Facebook, una página de Facebook que se llama La Radio Mendoza que yo la creé para que ahí obtener como más testimonios, devoluciones, etcétera para seguir enriqueciéndolo, ¿no? Fotos, lo que sea ahí pueden escribir y me contactan a mí para que yo les dé un ejemplar pero también ahí está libre descarga en PDF desde la página de la Facultad de Ciencias Políticas ahí lo googlean y está para descargarlo buenísimo, buenísimo, súper accesible entonces toda la historia de la radio mendocina una provincia también se puede decir pionera en medios así que, Leo, muchísimas gracias felicitaciones por el trabajo obtenido y la presentación del libro en la feria bueno, muchas gracias, es un placer